Hola amigos de La Postadero, soy Jorge García, de Landauro y García, taller de cuchillería artesanal. Estoy acá exponiendo por primera vez en Argentina, en la novena exposición de cuchillería militaría. Les muestro toda esta parte, que es mercadería que yo compro y vendo, que es la parte de almacén de cuchillería al rastro. Y después, de aquí para este lado, es toda la cuchillería que yo fabrico, de forma artesanal. Son todas láminas que parten del acero 1095 o 5160. La mayoría son cuchillos que tienen que ver con la supervivencia, que tienen que ver con el campamento y el aire libre. Son cuchillos pesados, que los podemos usar para varias cosas. Tenemos de aquel lado, los cuchillos que son más pesados, que son anchas, cuchillos y machete, forjados a partir de elástico de tren, muelles de suspensión particularmente. Tenemos algún damasco fosfatado. A la mayoría no los culo, por gusto propio. Me gustan más fosfatados que brillantes. Y por supuesto, en el bosque, un cuchillo brillante es una mala idea. Así que por eso lo hacemos fosfatado. Bueno amigos, espero les haya gustado mi producción. Cualquier contacto pueden hacerlo a través de las redes sociales. Whatsapp, Facebook, Instagram. Así que bueno, muchas gracias. Saludos. Gracias.